Tú y Lilliana, el mismo tipo. Me has cortado cabrón. Que va. Hey, bienvenidos gente de Trincones de García a este vídeo en League of Legends con... Con Oliver, para variar un poco. ¿Ese paquete? Sí, ese paquete. Justo, eh. Porque no tengo ulti, que si no te lo lanzaba así en la cara. Ya. ¿Ibas a gastar ulti con una escoria como yo? Tienes razón. Mejor gasto una, eh. Bueno, pues Oliver va a ir a DC. Eh, eh. En esta partida os hemos cambiado los roles. Porque hoy está un poco hasta los huevos de que toque support. Que a mí no me importa que vaya a otra línea. La partida es que juego support he ganado. Hombre, lo sé. Voy con... Bueno, lo estaréis viendo. Voy con Leona. Voy con la skin de Proyecto. Oliver va con la skin de Busca de Corazones. Porque con este combo parece que nos sale bien. Siempre que jugamos una partida, los dos con esta skin, nos sale bien todo. Soy una diva, por favor. Honor a la reina. Asho, Kai. ¿Vale? 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 Estoy leyendo lo que están poniendo. Estoy quedando en plan de... ¿Vale? 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 Yo creo que son del este, eh? Yo también. Yo diría que son marroquís. Porque ha usado una U con dos puntos. No es importante para ti, le dice. No, no. Marroquís no es. Vale. Tiene pinta de que le está diciendo si tanque algún golpe. Sí. Voy a guardearte un momentito, eh. Ten cuidado. Ahí te has colado, eh. Ya. ¡Hala! Venga, karma. Ya de paso faltaba que metíamos. ¡Madre mía! ¿Qué te están metiendo, eh? Eh, eh, eh. Monsieur V. ¡Es francés! ¿Es francés? Ah, hay que ganarle. Simplemente por eso. Mira esa karma, tío. Francés, tío. Sabes que hemos ganado la línea, ¿no? Bueno. Monsieur V. A mí no me gusta esa skin de... La de Caballero V, tío. Y Caballero. Bueno, como hay que llamarla. Galante o... Mierdas de esas. Llámalo Y, llámalo X. Bueno. Yo prefiero llamarlo X, Tigue, Ega, Z. No, como la carta de Yu-Gi-Oh, no. ¿Qué has hecho, Oliver? Has fallado tus principios. Dale, dale, tú dale. Sin problema. Sin problema. Ahí está. ¿Ha tirado flash? Yo voy a tirarlo, eh. Lul. Que no me he cambiado los estos de sitio. ¿Que querías tirar cuál? Sí. Que normalmente tengo el curar en la D. Me quería tirar con la E, pero bueno, no me la juego. Voy a ir a base. Bueno, va a ser divertido verme jugar con los hechizos invertidos. Nada, sin problema. Te los puedes cambiar, creo, ¿no? No. Ah, no es como... Entiendo. Eh, que raro que haya vuelto ya a nivel 2. Normalmente vuelvo a nivel 4 y a base. Sí, estando muerto... Con una kilo, sin nada, tío. Pero nunca en plan al minuto 3 he vuelto. Pues estás en el minuto 4. Madura, Pablo. Dale, eh, eh, lo siento. No, no sé leer. Te destrozan, güey. Cúrame, puto. Te curo, puto. Es que no me puedo acercar. Espera, vamos a dejar que caiga un poco la línea. Si quieres ir a base, ya sabes. Sí, vete a base. No quiero. Te van a matar. Tiene ulti esa carna, eh. No, la ha gastado hace poco. Ah, sí? Ok. Vete, vete a base. Yo me encargo del resto. Por eso. Ah, dios. Puto sonido del Skype. Para quien no lo sepa, suscriptores se le ha bugueado y tiene una rayada mental. Ay, me encanta Skarma. Cada día más. A mí no. Monciar. No, la verdad sería... Moncer... Moncería? No. Moncería. Moncería de toda la vida, Pablo. Me saca. Me saca. Me saca. Me saca. Me saca. Me saca. Porque ella está pudiendo parmear. Muy buena ulti. Guau. Es... Es francés. Francés. Ay, yo creo que es un francés que no es muy malo. Bueno, aunque osa figura. Pero... Qué jodido. Es su único representante en este juego, tío. Sí. Ahora está fuerte. Está guardeado. Caile. Caile. Esa skin de Caile no me gusta, tío. Es como tener la skin normal pero sin casco. Es que es la skin normal pero sin casco. Lo sé. Vale, lo siento. Dime que iba... Que iba a hacerte el juego de la... O sea, te iba a hacer un... Vamos, un... Te iba a pillarles así. En plan LCS. Guau. Qué LCS. Sería mejor con ulti. Cuidado. No, no. Me he comido un cerro. Qué tiene ulti, qué tiene ulti, qué tiene ulti. Fuera, 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 fuera. Creo que lo que digo, que la Q se la ha metido con ulti. Uy, ya ves tú. Toma. Tengo más posiones que Aisha. Eh, no... No, joder, qué asco. No tengo la pasiva, eh. Qué pasiva que dices. La pasiva de... De la mierda esta de escudo de reliquia. Y... Y... Y a mí que me estás juntando. Que el tanque te lo tienes que hacer todos tú. Hola. Es una indirecta. Si quieres tomártelo como una indirecta. ¡Bueno! Ha tirado una A. Bueno. Oh, gracias. ¡No! ¡No! Hazte lo básico si quieres. Toma. Toma. No, no, no. No te renta. ¡No! Esto por protegerte, Pablo. ¿Y ese KF? ¿Y ese KF francés? ¿KF francés? Es un KF francés. ¡Madre mía, que KF francés! La próxima vez nos metemos en TES. Pero se lo ha hecho al estilo Baguette. Estilo Baguette. Ni muy calentito ni muy frío, ¿sabes? En el punto. Mmm. Jejeje. Uy, uy. Había unos franceses en nuestra casilla y nos destrozan, tío. No. Yo vivo demasiado lejos de la civilización. De repente dices, dame la dirección de tu amigo. Toma. No me pegue. Sigues sin saber dónde vivo, Pablo. Me lo dice Iván. O Sergio. Sergio, sigues sin saber dónde vivo. Y nunca lo sabrán. Vamos. Mencionando a gente en los vídeos. O sea, somos de los putos. Vamos, tío. O sea, con... Vamos. Nosotros no conocemos la palabra... ¿Cómo me decís? Privacidad. Privacidad, justo. Sergio, si escuchas esto, se acabó la serie del Republic. Y muere Jeffrey. El extra que había por el fondo. Sí, tío. El que siempre estaba apoyando por culo ese. Ni Requiem ni hostias, que le den por culo a Jeffrey. ¿Quién es Requiem? Eh, Requiem es como... Es la canción que se pone en los funerales. Ah, vale. ¿Pero este es Final Fantasy? No, tío. Tú nunca has escuchado... Tú nunca has escuchado el Requiem de Beethoven. ¿El de Beethoven? No, el de Mozart. Mozart, Mozart. Vete, vete. Ahí me encanta. Ahí estoy... Que tiene más nivel que yo, por cierto. Ahí me encanta el de Mozart, tío. No sé por qué. No soy clásico, pero ese en específico me encanta. Pon una ward. Pon una ward. Creo que eso es que se pierda una. Hombre, Diana. Diana, Diana. Yo esperaba que te metías más rápido. ¿Y este pin? ¿Really? Es un buen pin. Me voy a base. Joder, tengo que volver a base cada dos por tres, eh. Normal, te lanzas con un puto loco retrasado. Es que sí es como si juega a Leona. Es que es lo que eres. Es un puto loco retrasado. En serio, antes se ha reído como un puto loco retrasado porque la ha matado muy bien. Que va. Ja, ja, ja. No, no. Esa risa no. Es una peor aún. Ajay. Es mucho peor. Ya, esa risa ha molado, tío. He quedado traumatizado después de esa risa. Es la risa LCS. Nooo, Oliver, nooo. Y ese flash. Guau. Vete, vete, vete. Que estás a un básico, hijo mío. A mí me deja. Es que tengo posiones. Ya. Me quedo en la retraguardia. Anda, vente. Así. Cuidado. Es que karma me da mucho rasco. Acércate un poquito. Si tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Yo no la tengo. No tengo manada. Ya lo sé. No. Me lo puedo creer. Me voy a ir. Hasta luego. Eti o flash. Para que no me tira el último básico. Vete, vete. Te voy a tirar la Q. Pues muy bien. Francesa. Muy bien que me parece. Venga, vuelve a hacerlo. Karma. Lo estoy esperando. Oh, oh, oh. Qué buena, qué buena. Qué buena. Qué buena. La ha muerto. Porque te has hecho más huercia de ti. Diría yo. No sé. Porque te has llevado la racha. Sí, bueno. No tenía racha. No, sí. Tenía... Ah, no. Tenía doble. Pensaba que tenía triple. Se me ha pillado, tí. Sumimasen. Deja de hablar japonés que tus suscriptores no entienden. ¿Y sabes por qué no lo entienden? ¿Por qué no son japoneses? Porque no han visto tu video de video. Uy. 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 Al cual deberíais estar yendo a ver ahora mismo. Eso. Autospam. El que diría sí a ver porque es una puta mierda. Porque tengo una baraja de mierda. Si lo digo. Que por cierto, voy a subir dentro de poco otro. Tampoco lo veré. Y con otra baraja. Se ve sin verlo. Joder. ¿Ya vienes a dar por culo? Caile devorado. Devaratara. Eh... Caile, primero nos echas una mano aquí abajo, que es lo lógico. No tiene mana. Ay madre. ¿Qué dices? Cuidado ya. Hija de... Satanás. Oh, vaya. Lo he tirado súper corto. Hace un montón que no juego con... ¿Qué te hace pensar eso? Muchas cosas. Iros. ¿Qué en...? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis todo robándome, puto, pa? Vamos a hacer algo. ¿Tiene guarda ahí? Si, eh... Lo miro. Ah, sí que la tiene. ¡Vente! Tengo ulti, por cierto. ¡Ajá! Fuiste altamente. ¡Woo! 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 No llego. Buena Diana, muy buena. Voy a tener un curar porque es shiolo. ¡Woo! 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 Vaya cepo me comió. ¡Mmm! ¡Zepos! ¡Woo! ¡Ah! ¡Zepo! ¡Diana! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 Sí, deberíamos. ¡Bien, las casecas rojas! ¡Miren, las casacas rojas! ¡Toma! ¿Para eso? Sí. ¡Y mi mato! ¡Miren, las casacas rojas! ¡Cuidao! ¡Lost! ¡Este casacas rojas! ¡Nah, NP! Dislike report El dislike pa ti no te joder. ¡Uh! ¿Qué? Está reportado. Ya sí, he salido adentro de la partida. Ja ja ja. Eso te pasa por hacer face check. No te le hagas face check a nadie. Vale. Esa es Karma, si, porque es una inútil. Y si es esa, aún más. ¿Qué hacéis? Madre mía, esa ari, esa ari como ha fallado, tío. Karma, mala jugarla. Puta mierda. Cuidado, que es el campeón con menos movilidad que Malta. Puta arius. ¿Qué hacéis? Muy bien. Vamos a morir como perros ahí todos. Bueno, perros. Yo no. Perros. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hija mía? Yo rodeo, ¿eh? Rodeo. Va para arriba. Deja, 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 que se haga una idea, que se haga una idea. No, no, no voy a dejar que se muera y punto. Ahí te lo juego un poco, ¿no? No, pero es que sabía que, ¿lo ves? Quería usar al blue de guard. Sí, sí, como te da tanta visión. Cuando le pegase a la rana sí que te da visión, tío. Pero hay veces que sí, sí que te da. Ayúdame a hacérmelo. Kiley, amiga, me lo tenías que dejar. Ah, te lo robo yo. Te reviento, payaso. Hazte esto, anda. Debería hacerse los Kiley. Eh, saco. Te reviento, payaso. Ten cuidado. Yo reviento a todo el mundo, por cierto Se ha hecho invisible, cuidado No, no, no se ha hecho, no se ha hecho Me la apareció, me la apareció ¿Qué? ¿Diana? Nada, déjala, déjala, que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Uy, me he lanzado yo aquí porque no era Pero bueno, no pasa nada 6 segundos ulti, pero no tengo para ulti No, ha atado por el culo Reclamo esta muerte en el nombre de mi carry Me parece correcto Pero yo he llegado con un W que tenía en 2 segundos Entonces los 5.95 para mañana, ¿no? Lo sabía Solo me quedan 4 en la API En la API 6 para los 5 No, no, que digo que yo a ti Ah, vale 5.95, ¿de qué? De la muerte que me llevó Ah, sí, sí, sí Anda, va, quédate, yo te cubro Va, quédate A mí no me ven aquí A ti sí que ven ahí Ya, es que he metido una Q Ah, la ha fallado La ha fallado ¿A dónde apuntaba? No, 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 que me ha apuntado pero no me ha hecho daño Lo tengo grabado, eh O sea, me ha dado con la Q de lleno pero no me ha infligido daño alguno ¿Qué haces, Diana? ¿Qué haces? Diana Diana Vox e very well Vox e very... Ah, Vito Desde cuando Diana, guay Contéstame ¿Crees que me la juego y le tiro vuelta a Gaelin? Venga, sí, júgatela No, 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 no No, no le das, no le das No le das ¡Oh! ¡Qué pena! Pero tenías que verla, tenías visión Mira, si se acerca y todo Pensaba que ibas a tirar cuando tenías visión ¿Visión? ¿Qué es eso? No sé, esa cosa que tú... ¡Ah, déjalo! ¡Ah, déjalo! ¡Wow, wow, wow! ¡Tírate! ¡Qué buena que es, coño! Pablo ¿Qué? Estás hablando de un campeón sin movilidad ¿Ha tirado flash, verdad? Sí, 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 tira Es una pena, tío Que haya tirado flash Para hacer esa mierda ¡Venga, tío, tío! Yo he muerto antes, ¿verdad? Ah, sí Ah, no, no, no No llego a morir He baqueado ¡Hola! ¡Tiene miedo! ¡Es que mira cómo huye! Huye, pedazo de... ¡Zorra! Iba a decir perra, pero vale Hostia, me está dando un pingazo ¿Pingazo? Eso es que... Eso es que mi hermana ya le está dando al router ¿El router? Eso significa que... Tan sexy y sensual No, tío, me has hecho pensar algo que no... ¡Ah! Me has hecho pensar algo con los cables de wifi ¡Ah, Dios, no! Para que lo vuelva a repetir Te revienta, ¿eh? No te revienta, amigo ¿La has cortado la wifi? Sí, se la he cortado, ¿por qué? Porque yo no puedo quedarme ahí ¿Puedes pegarle? Yo sí ¡No, no, no! Fuera, 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 fuera ¡Vate al minion, vate al minion! Que se lo ha salgado ya, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Uy, casi! Oliver, no sé a cuánto me he quedado Pero menos de 20 tenía Y el minion me ha pegado ¡Uff! Pablo, ¿a qué esperas? Pese a subirte contra los minions Para que te salga esa puta risa de loco Otra vez Tengo ulti Y ahora Otra vez ¿A quién se lo lanzó? En vez de pierderme la defensa me voy a pillar el brazal de cristalino para que me dé... Rasal cristalino, te elijo a ti. Estoy con la gripe y no va a salir ninguna canción de Pokémon. No, vaya en serio. Vamos a... Tío, imagínate de repente la hierba alta sale un Golem y te mata. Y tú en plan de hostia. Sale un Machop ahí y tú como ¿qué cojones? Sale Garen Garen de los arbustos Sale Garen del mirror, sacas una pokeball, se la lanzas y de repente pones capturado a Garen Y de repente dices ¡Hostia! Soy como... Mordekaiser ¿Estás cerca a mía? No, ¿verdad? Estás en mid Me vendría bien que bajaras aquí abajo, ¿eh? Pero es que tu support Como que tu support Me he liado yo con mis propias palas Te está viendo, ¿eh? Que me vea todo lo que quiera ¡Woooh! 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 Ya lo sé, no es cierto Nooo, yo te quiero Quiero ayúdame con el azul Yo te quiero Brows You are my friend No, no te gustan adultos, ¿verdad? Vete Vete Eh, vale ¿Qué creías? Que me iba a matar un tiempo Es que llevas capa ¿Ves? Llevas capa Me lo voy a saber robado ¿Yo robar? Pfff Pamplinas No, no me has robado una muestra ahora mismo ¿Eso que es? Viene Caitlyn Y Karma ¡Pegarme! Hostia, me metes, eh No tengo curación ¡No! ¡Ya lo sé! Que coño acaba de pasar Que coño Que coño acaba de pasar O sea, la VDU Me lo va a decir en plan como si fuera la ulti ¡Muere! 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 ¡Uy! 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 No lo que... ¿Has recuperado su full? Grabado, eh. Grabado está. Normal. Si es que te metes conmigo... ... me de nada. Paso, eh. Culparte, porque sabes que es culpa tuya. Eso me iba a ser. Ah... Bueno, ahora haré un KS ulti y esas cosas. A mi, ¿por qué tío? Si, 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 los KSs os hago yo. Eh, me voy a quedar un poco en base para terminarme las botitas. Si no es mucha molestia, mis suscriptores se aburrirán, pero es que yo quiero las botitas. ¡No! ¿Por qué tiras la flecha? Yo quería la flecha. Ya. ¡Oh, no! La stunie, le corté el back, fue worth. No. No peguéis a dragón, iros. ¡Iros! ¡Pegadle! ¡Pegadle! Que viene Ari por detrás. Va a dar y, eh. Ya lo sé. No lo imagino. Ah, se hace la cuadra y nos reímos todos. Y no tengo ulti para stuniarla. ¿Estuniarla? Stuniarla. Porque a mi me gusta stuniar gente. Ah, se ha tirado un poco. Es que para matarla ahora mismo. Para matarla. Matarla, matarla. Me queda 50 segundos. Segundo. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Date skill! No, no sé qué he hecho. Me la he estado sin querer. Pero bueno. Gracias. Un placer. De nada, bro. Por proteger a tu carry. De nada, bro. Es que me he metido hasta el fondo sin querer. No entiendo qué está diciendo eso la señora. Yo tampoco. Yo es que si etió a la etió, pero me he metido hasta el fondo. Y ese ha sido el problema. ¿Qué haces, Diana? Se te ha pirado. ¡Guau! ¡Guau! Skill. Ah, pero que piano me dejó. No, iba... Iba lo que yo me saliera en el nado, vale. Vale, vale. Perdón, eh. Subimos él. Deja de decir eso que no lo entiendo. Sé que es perdón, pero es que me da igual. ¡Me la suda! ¡Ultimate! Mira, 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 mira. Sí. Vaya, vaya ultimate. Vaya... ¡Oh, Dios! Dios, ahora mismo me he hecho un penta. Sí, sí, sí. Me ha encargado tu penta, eh. O sea, tu penta es para grabarla para el LCS. Tú sabes... Hay un canal que se llama Machinima Real. Sí. Eso va a ir subido ahí. Ahí estamos. ¡Vamos! Es ese. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Ah, pondrás, ¿reli? Yo quiero reírme. Y ahí me da igual. Viene Saco por el lado, eh. Fuera, 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 fuera. Nos rodean. ¡Hola, Saco! Toma. ¿Viene Saco? Viene por el lado. Qué mal, qué mal se ha metido Saco. Se te ha metido por detrás. ¿Cómo se nota que no sabe jugar, Saco? Mírate a Revenant. Es su main. Toma, toma. Toma, toma. Es que es como se nota que no ven a Revenant. Lo tenemos que recomendárselo. Al final de partida se lo decimos, eh. Saco, Luke, Revenant. Please. Toma, toma. 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 A mí me plantea una ulti de Jinx que ni siquiera está en partida y pone jaja, te jodiste. Te jodiste, pendejo. Por lo que me diste el otro día. Jajaja. Cierto. Ayúdame con su azul. Eh, un segundito. Que tengo problemas de... Vamos. Nuestra azul blue. Eh, diez segundos ulti. No, uno de aquí. Ya estás ahí. Se fue. Ay, 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 que lepan a Darius. ¿Le han puesto una worth? Me da igual. No te veo. Saca la ZK. Saca la ZK. ¿Qué? Perdón. ¿Bueno? No preguntes. Ajá. Gracias. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Yo lo he hecho solo para stunearla, tío. Muy buena, eh. Uff. No, no, no. Pero me ha puesto yo por en medio para que no te... Ya sí lo he visto. Me ha puesto a ti con la ulti y me ha marcado a mí. Y es como... Sí lo he visto. Uff. Por los pelos, tío. Muy buena, eh. Me ha gastado todo lo que me queda de mana con esa ulti, tío. Para ver si... Para ver si podía hacer algo. Ya estás pidiendo perdón otra vez. Subimasen. Así me gusta. Ya le di perdón por el retraso. Subimasen... Ah, no. Se acaba la partida, joder. Jajaja. Normal. Es que seas esta OP. Leona es un... Un fiordo. Una mierda. Jajaja. Bueno, esto es una partida de mierda, pero hay que que te diga. Bueno, espero que os haya gustado. Recordad, dadle a like. Y suscribiros. Y suscribiros. Pero iba a decir... Simplemente porque salgo yo. La sensualidad de Oliver es demasiado. Sensual. Bueno, aparte quiero aprovechar para informar que a lo mejor... Solo digo a lo mejor, porque a lo mejor sí, a lo mejor no. Por dificultades que tenemos Oliver y yo ahora actualmente. A lo mejor el... Sábado... 26. Creo, ¿no? Creo que es el sábado 26, ¿no Oliver? Sí. Estaremos por el... Salón del Comic Alicante. Pues el Salón del Comic Alicante y la IFA. Para dejarlo más claro aún. Entonces, estaremos por la mañana hasta por la tarde, más o menos. No, no creo que nadie quiera venir, pero es por si... Por quien quiera saberlo, porque vamos a hacer un vlog seguramente de la IFA y... Y haremos mongueradas. También intentaré hacer un vlog serio con el señor S, a ver si puedo. Y disculpad a Pablo por la falta de vídeos que habrá dentro de poco, porque... Está aliado con el curso. Sí, para quien no lo sepa, estoy en un curso de informática de grado medio. Y actualmente estoy acabando bastante reventado por... No sé... Gilipolleces de mi vida. Me despierto temprano y me destrozan. Es divertido, pero acabo reventado y bueno... Que yo lo dice el cabrón. Sí, yo estoy en un curso Leticia por la tarde. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado y recordad darle a like y nos vemos en la próxima. Chao.